Hola niñas, me hice ondas por primera vez que no se ven como un fracaso total En esta semana les traigo el video de favoritos de julio Y tengo varias cositas y mi cámara está que me deja botada como siempre lo hace you bitch Así que voy a hablar un poco rápido pero voy a mencionarlos todos Si quieren alguna reseña de alguno de los productos que mencioné acá Como más detallada y en particular de alguno, déjenmelo en los comentarios, ¿listo? Voy a empezar con productos de... bueno esto que será como cremas y cosas así El primero es lo que estoy utilizando casi todos los días No me gusta utilizarla todos los días porque a veces necesito algo que hidrate mucho más Y es la crema para rostro claram B3 de Pons para piel normal a grasa Esta crema la empecé a utilizar cuando fracasé, o no fracasé, yo no fracasé La que fracasó fue el tratamiento de cicatricura, el de microdermaburación Yo la utilicé para los que no han visto el video de cicatricura es una mierda Lo es, para mí lo es En el que ese tratamiento fracasó por completo en quitarme las manchas Entonces me incliné por una crema de una marca un poco más confiable Que utilizaba mi abuelita y que... mi abuelita siempre tuvo una piel divina Entonces como que me incliné por esta Esta es quita manchas y tiene filtro UV La utilizo en la mañana y en la noche Y lo que más me gusta de esta, que es por lo que la meto en los favoritos Es que cuando seca, seca mate O sea, deja mate la piel, la matifica Y cuando la voy a aplicar antes del maquillaje es como que... O sea, apenas yo sentí que me la dejó mate fue como que... ¡Gracias! ¡Me encantó! También hay una versión para pieles normales a secas Y deja el rostro un poquito más... Pues sí, brillantico Sigo con otro que también les había mencionado en el haul del principio del mes pasado Y es el L'Oreal Hidratotal 5 Gel Exfoliante También rutina anti manchas Estoy como muy por... Guiándome a retirar todas esas manchitas que me ha dejado el acné Este es un exfoliante que yo considero es muy básico Pero lo que más me gusta de este es que no necesito dejarle en el rostro algún determinado tiempo Sino que en cuestión de 5 minutos me limpia la piel, la pule Los granitos son... O sea, las pepitas, perdón, que trae son muy pequeñitas Entonces no irritan, sino que es casi como que pasan... No sé cómo explicarlo Pero al raspar como que quitan esa piel muerta Y yo la... Aquí dice que la podemos usar una vez al día Yo la utilizo en las mañanas A veces la utilizo en la semana toda la semana en la noche Otra la siguiente semana todas las veces en la mañana Pero sí procuro usarla una vez al día Y siento que ha mejorado un poquito la coloración de las manchas El siguiente producto es un producto de Garnier Creo que es de la misma empresa O no sé, como conglomerado de L'Oreal Este es de Garnier Clean Es del removedor de maquillaje Esto es una loción limpiadora Es blanca Y dice que es para piel sensible Tiene un olor a pepino muy rico Pero no es muy fuerte Es más bien suavecita Lo he utilizado para quitar base, contorno, sombras, glitter Delineador en gel Y sobre todo pestañina Últimamente he estado utilizando una pestañina Que es un poco medio pesadilla Y se las voy a mostrar en un rato Y esto la quita súper bien Es muy líquida Entonces es más fácil de aplicar No te deja la piel con sensación grasa Y quita en una sola pasada de la loción Quita muy muy bien todo el maquillaje de la piel Entonces me gustó mucho Porque lo retiro solamente con pañitos húmedos No con toallitas de maquillantes Entonces me ayuda bastante Los dos productos que siguen vienen en combo Estos me los envió Boticario hace más o menos dos semanas He estado muy muy juiciosa utilizándolos Porque en realidad yo No sé si en otro video les había contado Soy malísima para el tema de las cremas No solo para el rostro sino para el cuerpo Yo era de las que no compraba cremas No me echaba cremas, no me montaba nada Y hace poquito empecé Quería comprar uno Una crema de una marca en Estados Unidos Pero como me llegaron estas primero Dije como que Pues vamos a probarla Igual así quiero empezar a utilizar cremas en el cuerpo Este dúo es de la línea nativa Spa Y viene uno que es como Este es nativa spa Aceite, óleo hidratante Es como un aceite pero es bastante líquido Y es de la misma línea de la crema Y esta es la loción hidratante No es tan cremosa Es decir no es tan espesa Es mucho más líquida Este lo utilizas antes de salir de la ducha O sea cuando terminas de bañarte Jabón y todo eso Esto es lo último que aplicas Lo pasas por todo el cuerpo Y con el agua de la ducha Retiras el exceso Y luego cuando te vas ya a vestir Aplicas la crema normal El olor No soy muy fan del olor Porque el olor es un poco dulce Pero hay otros olores en la línea Entonces creo que voy a probar con otros Pero este combo Ha hecho que mi piel esté Supremamente suave O sea de no aplicarme crema nunca Bueno muy rara vez A empezar en dos, tres días A aplicarme esto Fue como que el cambio inmediato La piel no solo se siente más suave Sino que la siento más O sea se ve un poquito más brillante No tan apagada Me ha ayudado mucho con el tema De los codos Y las rodillas Y sí La verdad me ha gustado O sea no tiene como mucha ciencia Porque todas son cremas Pero sí me ha gustado mucho Como funcionan los dos juntos Lo único que no me gusta Es que este tarrito A veces traba la punta Y es como que toca hacerle duro Para que salga la crema Pero de resto El producto en general es muy bueno Ahora voy a pasar con maquillaje Lo primero que les voy a mostrar Son productos para ojos El primero es el Control Freak Eyebrow Gel De NYX Este es un gel para cejas transparente Lo compré porque Niki Tutorials lo mencionó En uno de sus favoritos De no sé qué mes Y dijo que esta cosa en serio funcionaba Y creo que se los mostré mejor al pasado Lo he utilizado casi Bueno no a diario Porque yo no me maquillo a diario Pero todas las veces que me he maquillado Este mes lo he usado Y no me ha defraudado Se apliqué inclusive a mi mejor amiga Camila Que se les mostré en otro video Ella tiene unas cejas súper súper pobladas La forma de las cejas de ellas es divina O sea ya no hay que maquillarle las cejas en realidad Pero como están tan poblados Pues suelen despeinarse Y lo utilizamos con ella Y quedó encantadísima Porque en serio No se les peinaran toda la noche Entonces súper recomendado No me gusta tanto el precio Pero creo que vale la pena pagar por esto Porque no se te va a acabar tan rápido Porque no necesitas tanto producto Y el otro es una pestañina Esta pestañina no sé si meterla en favoritos o no Pero igual se les voy a contar A ustedes me dirán si les pasó Es la Big Impact Mascara Waterproof de Avon Es la que tiene este rombito rojo en la punta Esta pestañina no la compré yo La compró mi mamá para ella Cuando la compró la usó dos veces Y no la volví a usar Porque las pestañas de mi mamá son más corticas Y tienden a irse como hacia abajo Y ella decía que le dejaba las pestañas muy grumosas Una tarde mientras hablaba con ella Como que me pareció súper relajado Hablando de cualquier cosa Sacar la pestañina y empezar a probarla Y de repente a la primera capa vi Y yo dije wow Me esperé, apliqué la segunda capa Y la apliqué en un ojo y en el otro no Y mi mamá dijo como que ¿Por qué a ti sí te sirve? No sé cómo, no sé por qué Pero a mí me sirvió Me dio muchísimo volumen Y me las alargó increíble Luego encrespé las pestañas Y se veía todavía mejor Entonces ella me dijo Coge la tela, regalo Yo encrespo las pestañas después de la pestañina Porque mis pestañas lo aguantan Si tus pestañas son débiles No lo hagas ni por el p*** ¿Listo? Pero eso es algo que hago yo Porque yo sé que mis ojitos aguantan eso O sea, mis pestañitas son resistentes ¿Qué pasó? La utilicé dos semanas Seguidamente Y no sé por qué Las últimas tres veces que lo he aplicado Se ha puesto súper grumosa No sé si es porque De tanto abrir y cerrar el tarro Como que el aire lo hace secar un poquito Y las ponen grumosas Pero Me encantaba Les juro que las primeras semanas Que la utilicé me encantó Pero luego que empecé a usarla Más seguido Fue como que Ya la segunda capa Se ven súper grumosas Y no me gusta No la he utilizado Con pestañas postizas Porque no quiero Que al ser tan fuerte Dañe las pestañas postizas O sea, después para limpiarlas Tenga que aplicar más fuerza Y las pueda dañar Y pues la estoy usando Porque no la quiero botar Pero Pero sí No sé qué hacer Si ustedes saben cómo Solucionar esto O si tengo que echarle algo O algo así Pues déjenme en los comentarios Porque Era muy buena No sé qué pasó Sigo con labios Estos tres productos Se los había mostrado ya en el haul Pero en serio Los estuve probando todo el mes Y me encantaron El primer es este brillo Migas Leaks de Wet n Wild En el tono Bronzy Berry El caso Acá les voy a dejar el nombre Porque no les voy a pronunciar Este es el tono que utilicé Para el maquillaje de mi lobato Y creo que ha sido Como el labial nude O sea, el tono nude De labios más lindo Que he practicado Y este labial No es para nada chicloso Perdón, este brillo Entonces no es como Que tú estés hablando Y sientes que se te vaya a pegar El pelo La billetera Las llaves Y el celular No, para nada Como que sí es Sí es consistente Pero no está bailando En tus labios todo el tiempo Y eso me gustó mucho Pero lo que más me gustó Fue el color Y los otros dos Son los labiales líquidos Que secan en mate De LA Girl Tengo el Flower Y tengo el Dreamy Y me gustaron tanto Por lo menos hoy tengo el Flower En otros videos les he mostrado el Dreamy Y me gustaron tanto Que creo que voy a comprar Toda la gama de colores Y... Sí En realidad creo que merece la pena Tener todos los colores De estos labiales Porque son muy buenos Ahora, estos dos colores Salieron muy buenos No sé si en algún otro rango De color Varíe la cosa Pero de los que he visto Todos se portan súper bien Entonces creo que me voy a animar A comprarlos todos Sigo con el rostro Y lo primero que les voy a mostrar Favorito de este mes Es la pareta de contorno en polvo De Elf Yo estaba enamorada De la de Kat Von D Creo que me la voy a comprar Pero por ahora no Porque esta Es como la réplica Un poco más pequeña Obviamente no tiene tantos colores Pero lo que más me ha gustado De esta Es este color El tono más cálido De los cafés Es muy lindo Aplicarlo Porque queda Es muy sutil Se puede construir La tonalidad O sea, no la tonalidad Sino como la Intensidad del color Y créanme Que es muy difícil Que la cagues con este color O sea, como que Se difumina súper lindo Y deja un acabado muy natural No sé La verdad, la verdad Me gustó mucho Y el otro que me gusta mucho Es el iluminador Es mucho más concentrado Que el iluminador individual De Elf Deja un color muy bonito Y cuando lo aplicas Por debajo del rubor Como que se combinan Y queda todavía más lindo Me gustó muchísimo Lo otro Es la base De L'Oreal True Match La W3 Esta vez es muy buena Cuando no tienes piel seca ¿Por qué? Porque es muy ligera Y se difumina muy muy bonito En la cara Pero cuando se seca Seca mate Entonces cuando tienes piel seca La hace ver súper polvorienta Y no me parece Que se me ha acabado bonito Hay días en los que tengo La piel como muy 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 seca Y por eso les digo Que a veces utilizo Otra crema humectante Pero procuro Que cuando utilizo esta Tenga la piel Un poco más Grasosita Porque esto Como que bloquea Inmediatamente con ese acabado Entonces Me gusta mucho Tiene muy buena cobertura Se difumina muy bien Pero no la recomiendo Para pieles secas Y el último de rostro Es el fijador de maquillaje Mate de NYX Este El precio es un poquito alto Me parece a mí Ya que cuando lo convierto A pesos Pues queda un poco alto El valor Pero esta cosa Me aguantó Toda una noche En Ibagué Estaba hablando De que estábamos Como a 32 grados Ese día Y salimos Hicimos de todo Fui a comer Bueno en fin Me aguantó El contorno Y el rubor Se veían como que Así súper perfectos No se corrían Y lo que más Para lo que más Me dejó impresionado Fue para el maquillaje de cejas Cuando estás con mucho calor Y cuando maquillas las cejas Con productos en crema Tienden a desvanecerse Como a las dos horas No Esto las fijó Pero ¡Pam! O sea Yo estaba como ¡Te amo! Ahora para herramientas Les quiero mostrar Estas dos de ELF Compré el Daily Brush Cleanser Daily Brush Cleaner De ELF Que es un spray Que tú le aplicas A las brochas Cuando las estás utilizando Cuando no las vas a lavar Todavía a profundidad Sino que les quieres quitar Digamos un poco El pigmento que tienen O quieres desinfectarlas Un poquito por encima Y quitarles un poco la base Los polvos que tengan Para poderla seguir usando Esto es lo que usas Esta vaina tiene un olor Válgame Es delicioso Creo que podría echármelo encima Si pudiera Pero tiene un olor Exquisito 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 Me encanta Y lo otro Es esta brocha Para base De ELF Es una ternura Porque es súper chiquita Comparada con la que Les había mostrado La Ultimate Blending Brush Esta es de la línea Bare Natural Y se llama Blending Brush Es cortica Y creo que Y gordita Creo que es más práctica Para mí Pero lo que más me gusta De esta brocha Es la forma Normalmente las brochas De base suelen ser redonditas Y así como Súper tupidas O planas Pero esta es Delgaditica Y al principio Yo dije como que Ok ¿Cómo la uso? O sea ¿Cómo aplicar? No entendía Pero cuando empecé a utilizarla Me di cuenta que Para la zona de la ojera Es espectacular Y es como que tú la mueves Y ella se adapta A todo el rostro Entonces me ha gustado muchísimo Difumina todo Supremamente bien No estoy segura Que cerdas son estas Creo No estoy segura Por lo que veo Me parece que son cerdas naturales No estoy segura Pero ELF Tiene la certificación De pita De que no prueban animales Entonces no estoy Como tan segura De si acá Tuvo algo que ver Algún animalito Pero ojalá que no Porque la bracha Me gusta mucho Y lo último Que les voy a mostrar Este mes Son dos productos Para uñas El primero Es el esmalte Ay Le acabo de ver La bolita Yo no se la había visto Es el esmalte De Essie En tono Mademoiselle No lo tengo en las uñas Entonces no se los puedo mostrar Pero lo compré En tamaño de viaje Porque no sabía Qué tal me iba a ir Esta marca Es muy buena Es muy 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 buena Este esmalte No se me levantó No se me descascaron O nada Y el tono es divino Es súper natural Es Mademoiselle Se los voy a dejar En la cajita de información Como siempre Y la otra es esta base Para fortalecer las uñas También de Essie Ay es que no sé Si la quiero O si la odio Para ser honesta La he utilizado Tres veces en las uñas Yo cuando me hago el manicure Aplico dos capas De base Y luego sí Aplico el esmalte Y luego sí El brillo Para sellar todo Pero por alguna razón En estas dos semanas Que lo he utilizado Sí estaban súper fuertes Estaban bien Pero por alguna razón En estas dos semanas En que lo utilicé Dos uñas se me partieron De lo larguísimas Que las tenía Se me partieron dos Y no me di cuenta Con una me di cuenta Cuando me estaba bañando Cuando me estaba lavando el cabello Como que sentí Que se enredó algo Y miré Y esto fue lo que pasó Entonces no sé Si echar la culpa a esto O si fue que no tuve cuidado Y no me di cuenta Y en verdad Le hice como mucha fuerza Y la partí Pero sí me pareció Como que algo tenía que ver Porque esto fue lo único Que cambié en mi rutina De uñas Entonces What the fuck Y esos fueron los favoritos Del mes de julio Espero que les haya gustado Ustedes suelen gustarle mucho Este tipo de videos Perdón si está medio oscuro Pero creo que ya se me fue La luz Del sol Nuevamente Mil y mil gracias A todas las personas Que se han unido Al canal Y que se han suscrito Espero que les gusten Muchísimo los videos Que les tengo preparados De aquí en adelante Estoy trabajando súper duro Para Crearles videos Con contenido interesante Y con algo Que pues ustedes Puedan utilizar también En su vida Diaria Si les gustó este video No olviden darle like Comentar y suscribirte A este canal Tenemos video nuevo Todos los lunes Y jueves Así que tú y yo Nos vemos la próxima semana Con dos videos nuevos Muah